Y a través de mi acordeón exterior, a través de la Fama TV, aquí está iniciando la única estrella que canta, Kelinek Miller, ¡ayón! Gracias Don Rubén, así mismo de esas cuerdas. Cuentos sentimientos Sé que no tengo la edad de casarme todavía, sin embargo, vida mía, te confieso la verdad. Con toda sinceridad, cuando ya sea mayor, quiero pedirte mi amor, ande el todopoderoso, que seas mi amado esposo, el auterio por favor. ¡Oh! ¡Oiga! ¡Cómo no, guitarra! ¿Cómo está aprendiendo usted? ¿No ve? ¡Ay! Miren y miren, ¿cómo era que le decían adiós, guapo? ¡Oiganos! Oye, primo Abelardo Araúz, gente de Tinaja, próximos sábados, si Dios quiere, estamos allá. Compañía de una amiga de Bebu Vargas Oiga, la mujer bonita, mi vida se va con ella. Oiga, Lidio González, gente de la sabaneta de Ocú. ¡Oiga! Yo quisiera ser tu amor Tu cariño, tu ternura De ti, mi linda criatura, ser amo, dueño y señor Yo quisiera ser doctor Para curar tus heridas Darte lo que a mí me pidas Lujos y joyas preciosas Quisiera que seas mi esposa Por el resto de la vida Ay, Dios mío Esta noche duerme afuera Con tanto frío que hacen potrerillos Bueno, los perros están calientes A los vehículos perros Sonido de la vida Sonido de la vida El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre ese no se acaba El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre ese no se acaba Si no me quieres más, si no me das tu querer Si no me das tu placer, lloro, lloro Contigo yo no me meto Contigo yo no me meto Porque eres una chiquilla Una estrellita que brilla y por eso te respeto Yo soy un hombre discreto Yo soy un hombre discreto en todo mi Panamá Que lo sepa tu papá Soy el hijo de Cecilia Yo respeto a tu familia, a ti y a tu mamá Gracias nuevo Esas guitarras, esas cuerdas Y mismo por ahí les damos Cuántos sentimientos Oiga Escúchame vida mía, hoy que estamos en esta sala Quiero una boda de gala cuando llegue ese día Mi corazón que te ansía, te ha pedido con amor Que me esperes mi primor, el Euterio te lo ruego Mi ilusión aquí te entrego, no me falles por favor Oye bebo, a este golpe llegaré yo mañana en el equipo Sí, guayala, o si no conozco Ay mami, Miller y Miller Qué bien guitarra montañera Ay, 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 guitarra Ay, 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 si me odia Ay, 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 ya, oh, o, 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 o o, 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 ya Oiga la mujer bonita, Chiricana yo te adoro Oiga la morena bella, oiga la mujer bonita Pepito Miller, adiós que Quisiera ser el abrigo Quisiera ser el abrigo que pueda quitarte el frío Y para ti siempre ansío ser algo más que un amigo Quisiera solo contigo, quisiera solo contigo Estar soñando despierto, quisiera ser mar abierto Y que tú fueras las olas y que seas mi Coca-Cola En el centro del desierto ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo me estoy defendiendo, muchachos ¡Ay! ¡Ay! Cuando como camarón Así es que camino yo Cuando como con chaprieta Quince años solamente Quince años solamente Allá tienes tu señora Si esta niña la enamora Solo eres un insolente Tienes que ser inteligente Te lo dice mi poesía Sin nada de alcarabía Aunque la niña es muy bella No le enamores a ella Si hueles a fiscalía ¡Oh! 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 ¡Se siente el olor de ahorita! ¡Suscríbete! Tengo el temor de perderte o que vengo a otra mujer y me robe tu querer, eso sería un golpe fuerte. Me atrevería a prometerte, no hablarle a ningún varón, esperaré la ocasión hasta ser mayor de edad. El Euterio en verdad me ha robado el corazón. ¡No, hombre! ¡Buscame una pastilla! ¡Fuéyalo! ¡Ay, ay, guisarra! ¡Fuéyalo! ¡Fuéyalo! ¡Au! 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 ¡Fuéyalo! ¡Au! 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 Oiga la mujer bonita, mi vida yo si te quiero Es lastimada, es lastimada que llore por ella Y lastimada que sufra por ella Quisiera ser al bañarte Quisiera ser al bañarte de ti el champú y el jabón Y quisiera con pasión ser tu allá para secarte Quisiera por siempre amarte, ser tu pasado y presente Quisiera ser sueño ardiente que te mantiene despierta Quisiera ser luna alerta para entrar en tu mente Oiga la mujer bonita, mi vida yo si te quiero Si lo nuestro terminó, no sé por qué estoy sufriendo Si lo nuestro terminó, solo quedan los recuerdos de un amor que se acabó Solo quedan los recuerdos de un amor que ya se fue Allá tienes tu montuna Allá tienes tu montuna Que es una mujer bonita, que es una mujer muy bella Pero si te vas con ella la mecerás en la cuna Nunca pierdas tu fortuna con tu esposa especial Nunca te busques un mal Porque tú eres mi amigo, yo solamente te digo Que ella me huele a pañal Si me esperas, amor mío, te aclararé desde ya Que mi amegado papá nos regalara el bollo En él no tendremos frío Aunque seas pobre y sencillo Con tu amor me maravillo Ser tu esposa es mi ilusión Te amaré con gran pasión Y que vengan los chiquillos Guéyalo Cómo no, guitarra Miller y Miller Guévese Ay, 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 guitarra y andera Andrés Martínez y familia Gente, los palomos Oye, Félix Comandamos todas las comitivas La prima La prima Dorelia, señor Pé Oye, Plinio González Se murió el gallo Oye, la morena bella, mi vida se va con ella Yo quiero ser tu pasión Yo quiero ser tu pasión Por siempre yo quiero amarte También yo quiero sacarte latidos del corazón Quisiera ser un ciclón O esa brisa que ansía Ser tu orgullo Su poesía Ser tu motivo De orgullo Quisiera ser solo tuyo Y que tú seas solo mío El hombre va de frente El hombre va de frente El hombre va de frente Ah, ay, 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 ay Con ella jamás yo peco Con ella jamás yo peco porque su papá es mi amigo Y solamente le digo no jurgues culebro en hueco Pero este hombre reseco Pero este hombre reseco que tiene sus facultades O sean sus cualidades Nunca le sigas el trillo Porque después de los chiquillos vienen las mensualidades Pobrecito que lo lleva el diablo Entonces si va a quedar seco Ahí llegó la historia Oye saludo a Juan Oda Allá en Chaguinola Escuchando la transmisión Dígame Ahora que están en Peñagua a tocar Tremenda melodía Sí señor El cóndor pasa ¡Gracias! 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 Que se escuche el aplauso para estos tremendos artistas De nuestra décima panameña A través de mi acordeón estéreo Inició Jaline Cantaba décima De yo con yo De Virgilio Mientras tanto Siguió entonces Una función que hicieron ahí Ah tu papá Y Virgilio Entonces muy importante Acá El Euterio Iba siguiendo la secuencia Bebito Iba Atrás de aquí ¿Qué iba usted? Detrás del Euterio Bueno mira Ese verso es bueno Que el INE Lo haya cantado